los juegos en línea y también el contenido de carácter adulto, de carácter pornográfico, de carácter directamente sexual. Si bien cierto esto incipientemente empezó allá por mediados de los años 90, de hecho ya la primitiva IRC o MIRC, como se le llamaba en un momento, a través de sus diferentes redes Android, ya lo presentaban con transferencia de archivos gratuitos de tipo amateur, la misma gente intercambiaba los archivos peer-to-peer. Poco a poco fue ya entrando a nivel comercial, con sites diferentes donde a través de una paga se ofertaba ese tipo de suscripciones para material. Uno de los primeros sites a nivel internacional fue precisamente el de los famosos Bank Bros, o Bank Bus, donde mezclaba un poco un tema de humor medio satírico, donde se presentaba una chica que la recogían en la calle, en los diferentes condados de Los Ángeles, y bueno, la recogían, tenían sexo con ella en una bank, y luego la dejaban tirar. Luego vinieron ya muchos otros sites, y a partir de esto comenzaron a aparecer diversas figuras y estrellas, entre comillas, de los contenidos adultos, digamos mucho más formales, aunque de hecho el material para adultos o pornográfico viene pues desde los años, desde que el cine es cine, desde que nació el cine, de la cinematografía, desde el siglo antepasado, de los 1880, 1890, 1900 y pico, ya se habían desarrollado diversos tipos de producciones, inclusive acá en el país. Sin embargo, acá, si hablamos del Perú, la historia nos remonta a materiales, digamos, bastante amateur o informales, y en algunos casos hasta vinculados, precisamente por su informalidad con otras cosas que no necesariamente era la producción de contenido para adultos, sino con proxenetismo, ¿no? Y venta de drogas, en fin, ¿no? Entonces, se habló mucho de eso, también en Argentina, ya en tiempos un poco más recientes, en Buenos Aires. De hecho, nosotros también entrevistamos, entonces, recordarás, Jorgito, creo que no sé si estuviste a este famoso productor de contenidos porno en Buenos Aires, ¿no? Que también está dentro de la lista de, ya se olvidó, Jorge, de los entrevistados que hicimos aquí en este momento. ¿No? Un chifita, te he puesto. Un popocay de chifachunyonte, te he puesto. Bueno, ya lo gané entonces, perfecto. No, pero y tú me pagas con una pizza mejor. Pero bueno, en términos más recientes, bueno, precisamente la interacción digital y la mejora de las redes ha hecho que el contenido sea mucho más factible y también los sistemas de pago para poder hacer, porque antes era todo un caos a nivel de comercio electrónico, poder pagar por internet. Podrías tener el interés, pero no era tan fácil poder hacer el pago en línea. Hoy ya lo es. Antes como que los contenidos estaban hechos para los norteamericanos, para los europeos, y los latinoamericanos éramos, pues, la última rueda del coche. Pero ahora la cosa va cambiando. Y precisamente nos llamó y nos llama la atención el contenido ya con una calidad más americana, ¿no? Mucho más diferente, mucho más al estilo de los Team for Cash, de lo de Sweat My Daughter, o diferentes productoras que existen precisamente en la costa oeste de California, o de los Estados Unidos, como Pegas Production, bueno, que Pegas es de Canadá, pero que también tiene sus filiales en Los Ángeles, como Team Skit, Bank Bros, Pink Visual, en fin, muchas que tienen tanto actores y directores canadienses, que hay mucho, mucho material humano canadiense, y también norteamericano, pero también latino, peruanas inclusive que viajan acá, pero ahora como que la cosa también se centraliza acá, en la ciudad de Lima y en otras más, pero precisamente en Lima. Y con ello tenemos el gusto de estar en contacto con Coqui, alias Coqui, que él es director de una network, una red de contenidos para adultos, digamos, formal, legítima, que viene desarrollando ya un trabajo muy simpático desde hace algunos años, y bueno, haciendo pues de cuna de nuevas estrellas, de nuevos nombres latinos, y precisamente peruanos también, de este tipo de contenidos, pero no solamente el contenido pues mórbido, de que bueno, sale la persona y tiene sexo y ya, sino mucho más creativo, mucho más, con mucho más argumento, mucho más hasta gracioso, interesante, lúdico, un poco nos recuerda a la experiencia en los años 70's, con este famoso porn star, actor porno, que en paz descansa ya fallecido, ahí, a la rosa de acordar, como John Holmes, como olvidar el famoso John Holmes, que cuando uno iba al cine, pues salía en la presentación, como Crite decía, con las actuaciones de John Holmes, pene 36 centímetros, todo el mundo estallaba en risa, pero era bueno, una de sus características, bienvenido Coqui a cada extremos, en Sol Frecuencia Primera, y disculpa la introducción un poco, la introducción del tema, muy muy amplia, pero era necesario, para un poco la conversación de nuestra audiencia, de todas las generaciones y tiempos, hola que tal, buenas noches, no te preocupes, me gustó mucho la introducción, que tuviste muy resumida, muy compendiada, muy elaborada, y estudiada, por lo visto, así es, bueno, te lo habla un conocedor del tema, este, y faltó alegar algo más, hasta, bueno, los 60's, 70's, 80's, ni qué decirlo, y también 90's, y parte de los 2000's, la gente pues, acudía a las salas de cine, a ver películas de contenido adulto, o se alquilaba los videos, ¿no? Pero ahora el internet te permite, y más que todo, más que todavía esta pandemia, que nos ha, por muchos, por dos años, nos tuvo pues, enclaustrados, alcanzar ese contenido por internet, ¿no? Ahora, Koki, cuéntame, ¿cuáles son los objetivos de esta red, que tiene ya tres productos, o tres canales, digamos, de difusión, en internet, bajo la marca, digamos, prefijo, o raíz, que es Inca, con K, ¿hacia dónde va tu productora? ¿Cuál es la mira que tienes, tanto en el desarrollo de contenidos, como en su proyección comercial, ¿no? ¿Hacia dónde están yendo? Bien, para empezar, Inca Production es la productora madre, por así decirlo, esta se subdivide en marcas, y simplemente en tres, bueno, tenemos una más asociada, la principal es Inca Sex, la que es este, la más, con más cabida, que tiene nuestro canal, el con mayor flujo de clientes, de vistas, luego está, bueno, Inca Sex, la que básicamente es, para los que son los videos, que son, digamos, de tipo piada, que es en la calle, con una chica, haciendo una situación X, de la realidad peruana, luego está Inca Port, que son básicamente, el casting de las chicas, y se creó que se vendrían a hacer, para nuestras afiliadas, principalmente extranjeras, y quizás en una historia, que no convenga, o no se relacione, dentro de la primera marca Inca Sex, también tenemos nuestra llegada a Fegote, pero en sí, esas son nuestras marcas, ahora, ¿cuál es nuestro objetivo, así como marca, como empresa? Primero, tenemos que, desarrollar bien la industria, acá en Perú, posicionarnos, más de lo que ya estamos, hacer un referente, cosa que ya estamos haciendo, a grandes rasgos, también ya con ello, poder así, como tú lo mencionaste, exportar talentos, desarrollar nuevas caras, nuevas personas, que puedan dar, que puedan representarse en el extranjero, y que puedan decir, que vienen de nosotros, con eso también, ya viene lo que es la expansión, a nivel internacional, ya contamos con algunos, algunos asociados, por ejemplo, en Colombia, en Brasil, en México, en Argentina, aproximadamente Estados Unidos, en España, en Francia, obviamente ya crecemos la marca, y finalmente, nuestro objetivo ya, a nivel local, así en un, de llano plazo, calculo yo, espero, llegar a lanzar una gran expoferia, como lo llegan a ser, algunas productoras grandes, dígase Sexmex, por ejemplo, en México, que van a lanzar una dentro de poco, pero hacerlo también acá en Lima, para expandir más, y ya conocer más nuestro producto, la bondad del mismo, y para normalizar algo, que hasta hace muchos años, será un tabú, a encontrarse cualquier persona en la calle. Ahora, bueno, en Canadá, en Estados Unidos, es muy usual las premiaciones, ¿no?, que son bastante opiosas, ¿no?, opiopias, ¿no?, o sea, hay mucha, mucha gente que va, va a prensa, hacen puestas ferias, ¿no?, que son una especie de Comic Con, hay gente que va, y se toma autógrafos, ¿no?, o fotografías, ¿no?, con sus modelos favoritas, este, y esas a su vez también, se expanden a través de redes, como OnlyFans, u otras más, para, o Chachatub, también, o muchas otras, para poder, eh, ofrecer, digamos, encuentros privados, ¿no?, o sea, les permite, de alguna manera, ganar un nombre, y a partir de ahí, eh, expandirse, de alguna manera, dando este tipo de, de shows, o espectáculos, que, obviamente, permite, de alguna manera, también, poder, eh, compartir, digamos, su tipo de, de mensaje, o comunicación sensual, ante otras personas, ¿no?, eh, bueno, eso es, obviamente, una consecuencia que se ha dado, sea en Argentina, sea en varios sitios, eh, lo interesante es, también, bueno, que, que las modelos no cambien, frecuentemente de nombre, como ha ocurrido en varios sitios, donde suelen tener, pues, muchos alias, ¿no?, muchos sobrenombres, con lo cual, muchas veces, es difícil, de poder encontrarle, yo no sé, si usted, Coqui, coincide, eh, con nosotros, que, en la vida, digamos, útil, de una modelo, en este negocio, no pasa de uno a tres años, luego desaparecen, salvo, excepciones, pero por lo general, desaparecen, porque encuentran algo mucho mejor, o, obtuvieron el dinero que realmente buscaban, y necesitaban, y adiós, o se, o construyeron un novio, capaz, que era un gran admirador, de hecho, eh, una forma también de hacerlo, es así, ¿no?, porque llega a un nivel tal, de exacerbación, de la admiración, que, bueno, carambas, eh, los bolos, digamos, personales, del individuo, llegan a subir al nivel, pues, de, de celebrity, ¿no?, de, de celebridad, y puede propiciar este tipo de, de situaciones, como de hecho, ocurre con muchas porn stars, eh, canadienses, o americanas, como hemos podido apreciar, y mexicanas, ni qué decir, ¿no?, en, en, a nivel de Estados Unidos. Bien, respecto a ello, obviamente, depende de la chica, porque muchas chicas, a veces, ingresan a este mundo, con el fin, no más de, digamos, satisfacer alguna deuda, tentar suerte, pero otras tienen ya proyección, justamente, para porn stars. Hacer carrera. Algunas inician así de menos, hacer carrera, justamente. Algunas inician con su OnlyFans, también, y ya con, obviamente, con un video, digamos, para Inca Production, se la dan a conocer mucho más, porque aparte, las promocionamos en nuestras redes oficiales, en Instagram, TikTok, Twitter, cosa que ellas, obviamente, levantan más audiencia, para su público. Ahora, qué es lo que pueden hacer, ya que uno del futuro, ya definen totalmente de sí mismas, quizás, consideran, como usted mismo me prefiere, un novio, pues, no, quizás, con el mismo novio, ya llegan a llevar contenido, para sus plataformas individuales, como Inifans, capaz, se retiran, en sus laureles, capaz, se van y dicen, no, o sea, venga, me gustó, y todo lo demás, como algunas actrices, unas actrices, se victimizan, o quizás, incluso, dan la talla, y siguen siendo los referentes, para las siguientes generaciones, debo recordarle también, que, puede saber, que hay actrices, que empiezan desde muy joven, incluso, su punto más alto, no es en su juventud, sino en su mediana edad, por eso, que está la categoría de maduras, o en inglés, mils. Claro, bueno, eso es lo que le llaman, y vimos también, algunas chicas, que tienen esa categoría, entonces, son otros factores, los que también, se van a encontrar, como su versatilidad, su exoticidad, por ejemplo, son elementos, que, al final, la hacen única, y la hacen especial, su buen humor, su creatividad, todos esos elementos, bueno, confluyen, dentro de esto, dígame, Coqui, hay un aspecto interesante, se pensaba, o se piensa, hasta cierto punto, que el mercado latín, yo diría, más que latino, el mercado peruano, pongámosle así, el mercado peruano, quizá también el boliviano, no tolera, por ejemplo, mucho, el tema de, de contenidos, mezclar contenidos, por ejemplo, si acepta, por ejemplo, que existan, lesbianismo, o escenas lésbicas, digamos, dentro de, un contenido para hombres, pero no tolera, que haya, escena de sexo, entre hombres, o una combinación, o tipo, bisex porn, por ejemplo, u otros sites, donde hacen, una combinación, mucho más libre, o la industria, adulta, brasilera, por ejemplo, que es totalmente liberal, siempre lo fue, lo fue de hecho, desde los setentas, inclusive, con contenidos, muy, muy avanzados, hacía esta mezcla, de ciencia ficción, y temas apocalípticos, o fantasías, de ese tipo, inclusive, con chicos, o chicas, que aparentaban, mucho menor edad, o capaz, hasta la tenían, y también, incursionaban, de eso, el tema, por ejemplo, de escenas, presuntamente, que aparenten incesto, o cosas así, estos elementos, o estas tendencias, pues, evidentemente, que tiene también un público, que, o mucho público, que le genera, gran repulsión, o gran incomodidad, ¿cómo ven ustedes, este tipo de contenidos, para vuestras proyecciones? ¿piensen en algún momento, abrirlo, combinarlo, permitirlo, o definitivamente, como es la tendencia, inclusive, que los canales para adultos, que ofrecen, las operadoras, de televisión por cable, por ejemplo, como, Sexstream, Playboy, o Venus, que viene de Argentina, no presentan, no toleran, pero bueno, si se encuentran en la red, ¿cómo ven ustedes esto? Bueno, para empezar, respecto al tema, de que algunos, quizás no tengan, una mentalidad tan abierta, como lo puedan tener, quizás, entre vecinos brasileños, es cierto, acá, Perú, y también, como tú mencionaste, Brasil, y Bolivia, y algunos países, también del Ande, suelen tener, una mentalidad, una idiosincrasia, un poco más, sesgada, un poquito más cerrada, para estas cosas, lo cierto, es que, si nos podemos analizar, en contexto bien, Perú, no solamente acepta, contenido hétero, muchas veces, y se puede presionar, en las redes, hay muchas personas, que también demandan, contenido, de corte, LGTBI, y no solamente, me hablo de chicas, practicando, sexo lésbico, también de hombres, y trans, nosotros, como empresa, también nos proyectamos, a todos los públicos, que hay, para abarcar, todos los muchos, que hay en el mercado, si bien es cierto, que tenemos que, proyectarnos con las personas, adecuadas, con las personas, que tienen una talla, y una referente, una calidad de exportación, por así decirlo, no nos cerramos, que en un futuro, yo creo que esto, si va a ser, más pronto que nunca, grabar contenido, digamos, con trans, cosa que quizás, podrá ser muy transgreso, para una persona, sin un público, más conservador aquí, pero va a tener, mucho más arraigo, para nuestro público, también extranjero, pero no mezclarían, contenido, no mezclarían, como si lo hacen, con el tema lésbico, porque es, universalmente, aceptado, bueno, si, lo lésbico, siempre es más aceptado, sinceramente, por haber, a dos hombres, así, digamos, chapados, macetas, musculosos, tienen relaciones, sí, puede ser un poco, más choqueante, para la, para el público, digamos, acá peruano, pero si no nos cerramos, esa posibilidad, de que se pueda grabar, en un futuro, en alguna de nuestras marcas, muy bien, perfecto, Jorge Carvajal, adelante, está ansioso, por hablar, ¿qué tal, con aquí? A ver, es que sí, en realidad, cuando, cuando me dijiste, que íbamos a tener, aparte del equipo, de Inca Sex, y me pareció, muy interesante, porque, ya lo han mencionado, ustedes, el sexo, en Perú, es muchas veces, tocado como un tabú, y es algo muy natural, de hecho, la cinematografía, como tal, los de los que han ido a ver Avengers, les informo, que todo empezó, con el porno, muchos, muchos de los cuadros, en la antigüedad, allá en 1400, 1300, que hoy, los vemos como obras maestras, donde salen a veces, mujeres sentadas, en un sillón, completamente con ropa, igual, era tomado, como material pornográfico, en ese entonces, y hoy por hoy, que se empiece a producir, en Perú, recuerdo que alguna vez, cuando era más joven, será, no, ni tan joven, unos 3, 4 años atrás, me preguntaban, ¿por qué en Perú, no realizan, ese tipo de producciones? Siendo que también, es, o sea, no es, no es tan fácil de hacer, es como, como grabar un, cualquier otra película, o sea, tiene un proceso de producción, justamente lo que mencionabas, con un poco del tema del casting, y, y con todo ello, eh, se me viene una gran pregunta, que le, que le atañe, en realidad, a casi todas las áreas artísticas, en el, en el mundo, y quisiera saber, ¿cómo es que más o menos, ustedes, eh, lo ven? Si de repente, no sé, una, una facilidad, para ser incluso mucho más conocidos, el, el hecho de la piratería, porque, hoy por hoy, si bien, hay páginas como, Pornhub, Xvideos, donde, algunas productoras crean su cuenta, suben también su contenido, como una muestra gratis, y, también hay otros lugares, donde, las personas suben el, todo el film completo, toda la película completa, digamos, de una manera gratuita, ¿no? Es algo que, por ejemplo, se está viendo mucho ahora en Telegram, donde, incluso, a muchas chicas que se abren, su Only Fans, eh, en Telegram, pues, suben todo su contenido, eh, sin pagarle, o sea, para que todo el mundo lo pueda ver, y que ellas no ganen ningún tipo de, de remuneración, por ese, por ese acto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves, en ese aspecto, la piratería, digamos, los afecta a ustedes, o les favorece, porque también se hacen, de repente, más conocidos, ¿cómo lo ves? Bueno, para empezar, respecto al tema de arte, siempre históricamente se ha visto el erotismo, pues, no, la desnudez de la mujer se ha apreciado, tengo siempre un recuerdo bastante claro de Toulouse-Dautrec, el cual usó prostitutas, como musas inspiradoras, para poder, eh, elaborar en esos cuadros. Ahora, referente al tema de, ¿por qué nos hacía algo así en Perú antes? Como le he comentado, yo, acá en Perú era, somos una sociedad muy, muy mojigada, por decirlo, muy conservadora, y eso también conlleva que los hombres, aunque ven, a puertas cerradas, sean muy liberales, si quieran ver, X cosas, y por ejemplo, poder en Madrid, a, por ejemplo, hasta el, bueno, está siendo mucho vigente, creo, el Cinecabur, por ejemplo, a ver este tipo de contenido, lo cierto es que las mujeres peruanas, no se prestan mucho para ello, o siempre salen, hasta hace no mucho, hace unos cinco años para atrás, incluso, casi la tendencia era que todas las mujeres, tienen que grabar, con un antifaz, para poder privar al espectador, de identificarlas, lo cierto es que esto, no nos privaba, de ver el gesto de la mujer, lo cual es lo más llamativo, a mi parecer, y fue un gran paso a que nosotros, que todas las chicas grabaran así. Ahora, respecto al tema de la piratería, es cierto que nosotros, por más que podamos tener la mayor seguridad, siempre van a haber personas inescrupulosas, que van a poder grabar el contenido, y distribuirlo de manera gratuita, por otros medios, siempre va a haber un grabador externo, o lo que sea, pero, hay que tener en cuenta, que la de nuestra llegada al público, nuestro público fijo, nuestro público fijo, es el que nos hace crecer, y si bien es cierto, estas personas, que se rotan el material, por canales, con los cuales quizá yo los puedo reportar, pues no, digamos, un canal de exvídeo, o otras páginas, como Pornhub, Spankbank, etcétera, también nos ayuda, como que es una especie de publicidad, sea buena o mala, sigue siendo publicidad, y eso hace que la gente, redireccione hacia nosotros, y nos vea, oigan, me están haciendo esto, en Perú, y con esta calidad, me interesa, ya no, la gente misma va a decir, no quiero, no quiero prohibirles, no quiero deprivarles de esto, cuando están haciendo un buen trabajo, entonces ya, se ven unos, usuarios o clientes nuestros, obviamente, como les digo, esto de la piratería, se ve en todos lados, no solamente en el porno, pero hay que saber llevarlo, de lo mejor manera posible, muy bien, de alguna manera, se termina siendo bueno, perfecto, Gabriela, Quispe con ustedes, adelante, Hola, Coqui, ¿qué tal? Espero que te encuentres bien, yo tenía una pregunta, con respecto, a los distintos mercados, que ahorita están saliendo, de acuerdo con, o sea, con respecto, a este contenido, ¿no? ¿Qué opinas? Por ejemplo, OnlyFans, ¿tú lo, lo podrías sumar, como una amenaza, o como una oportunidad, para tu canal? Bueno, muchas chicas, por ejemplo, que quieren postularse, algunas inician, ya que hay una OnlyFans, o después, que quieren tener una OnlyFans, porque obviamente, un video, en nuestra plataforma, con una consecutiva publicidad, en nuestras redes, van a hacer que la gente, pregunte, ¿esta chica quién es? ¿Cómo se llama? ¿De dónde ha surgido? ¿Tiene contenido propio? Y realmente, la chica va a querer proyectarse, porque si bien es cierto, que la chica puede grabar con nosotros, así que siempre va a pedir, más de la misma chica, y ya depende de ella, así que se quiere proyectar a futuro, y generar un ingreso extra, lo cual, para nosotros, nos parece bien, no nos lo vemos como una amenaza. Correcto. Ahora, de hecho, ustedes han tenido, bueno, la osadía, como diría el doctor Arturo Cáceres, con el que hacíamos Eros, allá por los noventas, de salir a las calles, y regalar merchandising, con precisamente, sus estrellas, ¿no? ¿Cómo ha sido la recepción de la gente, en la CAI? Bien, eso, hace no mucho fue, cuando grabamos en Gamarra, justamente, estuvimos haciendo la temática, que fue tendencia, con Payaso Chupetín Trujillo, estuvimos en Gamarra, hicimos un anuncio previo en nuestras redes, con Nani, y con Isa Leona, que son dos, doce de sus principales, estrellas. Exactamente, justamente, estuvimos ahí, en Gamarra, previo anuncio, e hicimos la convocatoria, hicimos nuestro envío, y bueno, la gente se nos acercaba, también nos nos acercaba, incluso los de la seguridad, pues no, los serenazgos y todo, era interesante ver, como la gente, se nos atiborraba, sinceramente, para llegar a tener un polo, tener una foto con la actriz, pero no, nadie sospechaba, en aquel, en aquel momento, que de, esa participación, de esa activación, por así decirlo, iba a salir un video, que iba a ser tendencia, por mucho tiempo, nadie lo sospechó, fue rápido. Correcto, dime Coqui, una pregunta, que nos está haciendo la audiencia, también interno, es, eh, ¿qué tanta distancia? Sí, es una pregunta, muy controversial, que mucha gente se la hace, especialmente vuestros detractores, a manera general, y en esa industria, ¿qué tanta distancia hay, entre la prostitución, y, eh, el ser una estrella del porno, tanto para hombres, como para mujeres? Bueno, una cosa es ser, eh, prostituta, otra cosa es ser, estrella de porno, la prostituta, obviamente, es el bien de su cuerpo, para el servicio de un caballero, bien, es un servicio, que tiene una hora, pues no, con un detalle tal, x y x, en cambio, el porno, no es para satisfacer, las necesidades carnales, de la chica, o del chico, puede ser que sí, no lo voy a negar, pero el porno, es más que todo visual, me atrevo a decir, incluso, que es un poco más arte, porque las poses, las tomas que se toman, no son meramente placenteras, son más visuales, para el espectador, pueda observar la acción, dígase, por ejemplo, de eso se trata, no tiene que estar ahí, digamos, haciendo pose, tiene que estar de costado, para que la cámara, pueda visualizar bien, no es la posición cómoda, pero tranquilamente, que es la normal, es un ejemplo, por así decirlo, correcto, muy bien, ahora, este, que tan importante, es para ustedes, lo que justamente, has mencionado, que los actores, realmente, tengan sensaciones, sientan, cuando, están experimentando, estas escenas, de hecho, han habido películas, con renombrados actores, como, me parece que, Ninfomania, Jorge, te acuerdas, esa que hubo, hace algunos años, este, que lo sacaron, creo en Netflix, o no sé dónde, y que, bueno, efectivamente, los actores, no estaban fingiendo, se entiende verdad, era un poco parte, de la estrategia, del director, como es en vuestro caso, esto es como el, porn food, por ejemplo, como las fotografías, de comidas, donde se trata, en el porn food, de exacerbar, lo visual, hacia el, potencial, usuario, en ese caso, o, espectador, o, es, algo, algo, que se siente, he tenido oportunidad, de ver, varios, ejemplares, de nuestro material, y, me da la impresión, que, si bien, en algunos casos, es como tú dices, en otros, me parece, que es mucho más, real, y de hecho, a manera, general, y cuantitativa, y cualitativa, por supuesto, ni qué decir, en, en las producciones americanas, principalmente, con latinas, que existe, y también con canadienses, especialmente, tienen mucho éxito, las que, de verdad, sienten, ¿no? Como que, que se siente mucho, mucho más real, más que decir, bueno, a mí me pagan, yo hago esto, y esto no lo hago, como, como las que gozan, digamos, con su trabajo, digamos, pongámoslo, más concretamente, ¿no? No que lo hacen simplemente porque tienen que hacerlo, o por cubrir una deuda, o lo que fuere, ¿no? Sino que, gozan de su trabajo, de lo que están haciendo, porque les gusta, y lo disfrutan, yo creo que esa es la palabra. ¿Cómo ve usted eso? Bueno, lo cierto es que es innegable decir que los actores, tanto el hombre como la mujer, puedan disfrutar del mismo, como le digo, el performance de los mismos consiste en que nos puedan dar el mayor impacto visual, la mayor satisfacción, digamos al lente de la cámara, pero es innegable saber que a veces, por ejemplo, y ya ha pasado en unas tomas, que digamos, la chica, eh, tiene que tomar una pausa, ¿por qué? Porque tuvo un orgasmo en medio de la escena, en medio de la toma, no se ha pasado, o por ejemplo, que el actor está en una posición, y nos pide un corte, porque ella siente que va a acabar, entonces para no adelantar la toma, nos damos un descanso, así, para que ya de poco se tranquilice, así, y luego retomamos, o sea, es innegable, es inherente al ser humano. Correcto, muy bien, Álvaro está con nosotros hoy en su debut, aquí en Extremos, adelante. Hola Coqui, buenas noches que tengas, espero hayas tenido un buen día, mira, justo estaba escuchando que hablabas sobre las filiales que tenías, pues, en ciertas partes de Latinoamérica, y también en España y Francia, quería saber a nivel productora, a nivel Inca Productions, ¿qué pilares sientes que todavía les falta para llegar al nivel de estas productoras españolas, o sientes que ya están al nivel de estas productoras? Bien, para empezar, esto es bien simple, como decirte que en España se pueden grabar videos de corte, muy simple, literalmente es poner la cama del frente, presentar a los actores, como novios, o como conocidos, o como actores nuevos, y decirle que directamente tengan el acto, y listo, el director se mueve y ya está, ese es un cronato muy básico, que también se ve mucho en España, luego también está el que ya conceba una historia, el que tiene que, por ejemplo, le encuentre a la chica en la calle, que es un cronato que nosotros más explotamos, y ya luego están los videos que tienen una calidad tipo cine, con decirte nomás que a veces la escena previa al sexo, puede tomar tranquilamente dos o tres horas de armar, ese es el detalle que nosotros queremos llegar, o sea, podemos proyectarnos en estos tres tipos de escenarios, nosotros solamente si ya estamos llegando a ese nivel, ya hemos llegado a ese nivel, tenemos un video justamente en la plataforma de Xvideos, que se llama El Pecado, es un video con 80 millones de vistas, con este tipo de formato, lo cual es un récord a nivel suramericano, lo que no quizás no puede asaltar son, ¿El Pecado es o La Fiesta del Pecado? La Fiesta del Pecado es un video que en Stachio Betting, hay otro más, El Pecado, Claro, El Pecado, es el video original que se fue subido al inicio de pandemia, con el cual, si usted lo puede hacer una búsqueda rápida en Xvideos, cuenta con 80 millones de vistas, 81 se me lo tiene que contar mucho, y como le digo, quizás lo que nos faltaría, quizás un poquito más de escenas que son más cortes hardcore, por así decirlo, lo que se ve más, digamos, en producciones americanas, quizás, o brasileños, con acciones ya más explícitas. Hay una tendencia, por ejemplo, de la productora de Brimials, Poor Taboo, que tiende a ser, bueno, producción para adultos un poco más, con acabados cinematográficos, ¿no? Muy simpática, y muy fuerte también, donde crea, pues, unos argumentos fantasiosos, muy intrincados, ¿no? De supuestos, donde tiende al incesto, al tema de incesto, por ejemplo, y que ha ganado muy buena, muy buena acogida, interesante acogida. Ahora, yo le pregunto, don Coqui, dígame, ¿cómo está, cómo han evaluado ustedes, el tema de la legislación peruana, respecto a poder, de manera libre, legal, tranquila, ordenada, y seria, como lo están haciendo ustedes, hacer las grabaciones, y vuestro trabajo, en general? ¿Les permite, qué dice la ley al respecto? Bueno, respecto a la ley, obviamente usted sabe, el principio básico, que lo que no está prohibido por ley, se puede hacer. Entiendo. No está, no está prohibido, grabar pornografía, lo que está prohibido, sí, es la prostitución, y el proxenetismo. Claro. En el país islámico, digo que no. Ahora, mientras, obviamente, mientras nosotros estemos así, tranquilos, tenemos ahí registros, tenemos formales, no de ningún conveniente, ya otra historia sería, sí que, por ejemplo, fueran como quizá algunos inescrupulosos, que eso se llama productores, a nivel perú, lamentablemente, que captan chicas, con el afán de hacerles hacer creer que van a hacer estrellas, o bueno, sin gran dinero, y que van a estafando. Eso ya, ya va por un lado, de violación, estafa, y eso ya, Tenga cuidado, porque a partir de vuestro éxito, y que va, por lo que veo, va a ser creciente, puede haber mucha gente que tome vuestro nombre, y que pueda pretender causarles algún tipo de inconveniente, ¿no? Siempre el éxito, desventuradamente, no es gratuito, pero les deseamos, pues, el mayor de estos, dentro de vuestra, vuestra carrera, y me inquieta saber algo, a mí como, bueno, maestrante actualmente, de la carrera de comunicaciones, ¿cómo, usted siempre se ha dedicado a esto, al tema de crear contenidos, lo pensó desde muy chico, desde antes, es usted de la carrera, o es de, simplemente ha entrado a esto, como un nuevo, digamos, enterprise? Podría decirse que, bueno, si bien ya, con el tiempo, es innegable que hay que adquirir un poco de conocimiento a nivel audiovisual, como un conocedor también, por así decirlo, del producto, de este corte, lo cierto es que yo estudié una carrera, que fue de derecho. Oh, mira. Ya. ¿Y cómo así se animó usted, a incursionar en esto? Pues, como ya he comentado, bueno, que me lo comenté, fue que nosotros vimos, junto a otros socios, que yo los llamo, otros productores también, vimos el porno, a nivel Perú, como era retratado, siempre existe este ejemplo, que a mí me gusta, y totalmente, amateu, con cámaras, en calidad, 2,40, sin luces, en una mala locación, con chicas, no, no es que, no diga así, muy agracias, sino, muy arregladas, totalmente, ¿cómo decirlo? O a chafo, o sea, al araco, pero que era lo que satisfacía al público, sin contar, obviamente, las cámaras ocultas. Entonces, veíamos que este era el panorama que se observaba acá en Perú, algo totalmente amateur, algo muy simple. Nosotros dijimos, queremos dar el siguiente gran paso, para empezar, obviamente, fue la adquisición de equipos, luces, cámaras que graban en calidad 4K, y también las chicas que ya exigimos, el tema de que se grabe con otro descubierto. Entonces, justo iniciamos en esto, coincidió con la pandemia, y pese a lo contrario, que muchas empresas se fueron un poco a la baja, en estos tiempos, nosotros revitalizamos, porque justamente la gente estaba en cerro de sus casas, y era donde más consumía este tipo de material. Bueno, un escándalo dentro de lo que es porno, aunque no directamente como una industria, pero sí como grabaciones, digamos, que aparecieron, fue el del famoso Cromwell Galvez, ¿no? Allá, por finales de los 99, comienzos del 2000, este empleado bancario del BBVA, Banco Continental, que se le encontró pues grabándose, ¿no? Con diversas estrellas del espectáculo, digamos, de bailarinas, y bueno, y también de chicas que se dedicaban, o dedican al ofrecer servicios sexuales, ¿no? Este, bueno, y eso, bueno, trajo también a colación esto, y mucha gente que, como siempre, quiso hacer algo similar. Muy bien, don Coqui, ha sido un placer tenerlo aquí, en extremos, Jorgito, creo que querías decir, quieres decir algo, por favor, adelante, acá ya, habla ahora o calla para siempre. No, claro, solo que por interno nos estaban preguntando, ¿no? ¿Cómo hacen las personas en tal caso? Porque justamente en su web dice, trabaja con nosotros, ¿cómo hace uno para, digamos, contactarlos? ¿Cuáles son los requisitos? no me digas, Jorgito, que ya te animaste. ¿Ya somos dos? No aceptan gordos, ¿ah? No aceptan, no, no, no los aceptan a los gordos, ya te he dicho, ya lamentablemente, solamente estamos para programas deportivos, o para estar en la radio. La pregunta era más direccionada, es que si se apega uno a los estereotipos, o buscan personas como que más reales. Bueno, pusieron a un caballero que creo que se parece mucho al expresidente Vizcarra, pero bueno, en fin, vamos con Jorgito, adelante, termina tu pregunta. No, exactamente esa era la pregunta, esa es la pregunta, la pregunta está completa en las dos partes. Muy bien, adelante. Díaz, diferente al tema del caso de actores, obviamente nosotros no vamos a pedir, porque no se va a conseguir tampoco, biotipos perfectos, pues no sujetos musculosos de un metro noventa y cinco, este caucásica, pues no, pero nosotros lo que sí pedimos cuando menos es una dotación, ahora le hemos bajado un poco, aquí en centímetros, obviamente si tú quizás no estás, quizás un poquito lleno, por así decirlo, pero tú tienes una dotación quizás, digamos, de veinte centímetros, bueno, eso es un llamativo al ojo, y podemos incluirte en alguna escena. Caramba, lo miden, Dios, lo miden. Tiene que medirse, porque obviamente esto es un tema de impacto visual, y aparte que las actrices después también me dicen, oye, pero, me dicen, una toma y no, no entra, o se sale. Correcto. Ha pasado. Muy bien. Y también, como digo, el desempeño es muy importante. Ahora, el tema con el actor, que justamente tiene una similitud al expresidente Vizcarra, fue meramente circunstancial, nosotros no nos percatamos hasta que vimos los comentarios, y en raíz de eso, como me han dicho en algún canal YouTube, está pendiente sacar una temática de ese corte. Oh, caramba. Y por parodio. Oh, bueno, pero le salió de casualidad. Pero bueno, sí, es verdad, y asumo que el aseo debe ser algo totalmente básico, ¿no? Dentro de todo esto, y el aseo y las buenas costumbres, ¿no? naturalmente, para poder desarrollar de manera seria y profesional ese tipo de trabajo. Muy bien. Y ya está absuelta tu pregunta, Jorgeito. Entonces, este, dicen que la gordura no es problema, pero sí la dotación. Entonces, en fin, las palabras sobran. Bien, este, muchísimas gracias, querido Coqui, por tenerte aquí en el programa, en Sol Frecuencia Olvina, y en Extremos, en su episodio 711. Y mucho éxito, mucha suerte, en este largo camino que les queda por desarrollar. Muchas gracias realmente por la invitación. Invito a todos ustedes, a todos sus radioescuchas, que puedan seguirnos en nuestras plataformas en Instagram, como Inca Production, guión bajo, en Twitter, como Inca Production, sin la S, y en TikTok, como Inca Production Oficial. Nos siguen, ahí quizás puedan ver el nuevo contenido que vamos a sacar, las nuevas colaboraciones, participaciones, con un nuevo casting, como veo que están interesados. Nos doy la novedad en nuestras redes oficiales. Muy bien, perfecto. Álvaro dice que sí está interesado, que él sí tiene el puerte y todo. Todo tiene completo. Perfecto. Felicidades. Muy bien. Gracias, y hasta muy pronto. Muy bien. Vamos a continuar con el programa. Jorjito, me debes una pizza, ya sabes. Este, 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 Gracias.